¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Maul Informa con las noticias más destacadas de la semana. Pero antes de iniciar les deseo a todos, a todas las personas que nos están viendo, una bonita Navidad, una bonita cena, un momento en que todas las personas tienen la posibilidad de compartir con sus familias y seres queridos. Para comenzar la noticia de Maul Informa con las noticias más destacadas, vamos a partir viendo lo que sucedió esta semana con el robo de las oficinas de unas manipuladoras de alimentos. En detalles en la siguiente nota. La Policía de Investigaciones de Linares se encuentra trabajando arduamente para esclarecer un robo que afectó las oficinas del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos, Víctor Jara, en horas de la madrugada. Al parecer serían dos individuos los que habrían ingresado al recinto que comparten además con los profesores jubilados. Bueno, primero a través de un llamado telefónico a nivel de emergencia 134, tomamos conocimiento del robo que ocurrió acá en el Colegio de Profesores. Estamos en la primera etapa investigativa, realizando el trabajo científico técnico del sitio del suceso y además revisión de cámaras y empadronamiento testigo. A la hora se ha determinado que estaban dos sujetos a rostro cubierto y utilizando guantes para obviamente proteger del trabajo pericial de huellas. Y estamos, como señalaba, en etapas investigativas, se está cuantificando la especie y algunos otros artículos que se trajeron desde el interior. Obviamente será informado en el Ministerio Público. Los sujetos lograron sustraer varios computadores y proyectores, todo con una evaluación millonaria, pero hasta la hora no precisada por la PDI ni los afectados, generando la duda además sobre la participación de más antisociales en el hecho. Estamos periciendo las cámaras de seguridad tanto del recinto como de los lugares y domicilios cercanos para poder establecer la dinámica del hecho. Por su parte, Marta Albornoz, presidenta del Sindicato de Manipuladoras, Víctor Jara, agregó más antecedentes sobre el hecho que afecta a una organización que reúne a cientos de trabajadoras que durante el año ya han debido enfrentar otras dificultades en el desempeño de sus labores. Nosotros hoy día, una de nuestras compañeras que llega a primera hora, siete y media de la mañana, se dio cuenta que la puerta de entrada estaba rota y que no existía candado ni nada. Empujó con el pie en la puerta y se dio cuenta que estaba todo el pasillo abierto y con distintas especies parramadas por el piso. Llamó a la persona encargada de acá, que es don John, después más tarde nos informó a nosotras, empezamos a llegar alrededor de las ocho de la mañana, más tarde llegó la PDI y ingresamos para poder ver y evaluar los daños. Los equipos sustraídos tienen gran cantidad de información del sindicato, por lo que además de la pérdida material, lo que lamentan son esos archivos que por años han ido robusteciendo. Sin embargo, nuestra gran preocupación y lo que a nosotros más nos inquieta es la información que iban en esos computadores que son relevantes para nosotros y nuestra organización. Hay bases de datos ahí, súper importantes, el tema de las cuentas del sindicato también están ahí. Hay cuentas de tesorería que son de la federación a la cual nosotros también pertenecemos, también se encuentran en esos computadores. Y es nuestra mayor preocupación, más allá de los temas materiales que de una u otra manera nosotros los podemos ir restituyendo. Se lamentan de igual manera, pero son más fáciles de restituir. Sin embargo, la información que está dentro de esos computadores es tremendamente valiosa, sólo para nosotras. El llamado hecho, tanto por la PDI como por las manipuladoras, es a entregar cualquier antecedente que logre dar con los autores del ilícito y recuperar los archivos contenidos en los computadores. A través de diferentes gestiones y mecanismos, el gobierno está realizando una estrategia para el fomento del turismo. Esta mañana se realizó el seminario Descubriendo el Maule, Desafíos para el Desarrollo del Turismo Regional. Establecer una estrategia para potenciar y proyectar al Maule como destino turístico fue el objetivo. Conocer de parte los operadores la oferta que hoy existe y cómo esto puede ser mejorado para cautivar aún más al visitante. Junto a la Corporación de Desarrollo Regional y Productivo, porque lo que queremos es difundir lo que tenemos, las bondades que tenemos en la región del Maule en materia de vitivinicultura, de turismo. Somos una de las regiones que somos afortunadas, tenemos mar, tenemos cordillera y es importante potenciar el turismo y para eso queremos realizar este seminario. Vincular la actividad productiva y turística de la región es parte del trabajo que se debe coordinar, pero con una mirada de futuro inmediato, donde puedan comenzar a aplicarse acciones concretas en el corto plazo y que éstas permitan ir avanzando hacia un mejor desarrollo de la actividad. Uno de los principales desafíos que tenemos nosotros hoy día como sector es poder darle mayor visibilidad a nuestro territorio, a nuestros emprendedores, porque creemos que estamos muy escondidos, muy poco mostrados. En donde vamos a conocer lugares turísticos tanto de Chile y del mundo, obviamente de la región también. Y es algo que nosotros empezamos hace como dos años a tratar de potenciar justamente el turismo y que tenemos muchas cosas ricas en naturaleza, en cultura, que no se han potenciado, que no las conocen. Entonces como que uno dice región del Maule y con suerte se te tazan, pero es mucho más que eso. Fundamental en este seminario fue la participación de los panelistas, quienes con una mirada distinta al estar inmersos en territorios altamente valorados, como el Museo de Vías Artes de Valparaíso, la Asociación de Guías de Turismo y la Federación de Turismo de Chile, entre otros, esto permitió conocer escenarios altamente atractivos a los que el Maule puede llegar si logra la asociatividad del sector. Una empresa de buses Maulina incorporó en sus vehículos de última generación accesos para personas discapacitadas. En detalle a continuación en la siguiente nota. Este es uno de los 10 buses que la empresa de transporte Maulina Altas Cumbres incorporó a su flota y así reemplazar a quienes están cumpliendo su vida útil. Se trata de modernas máquinas, donde la tecnología está presente en cada rincón, destacando el acceso para personas en situación de discapacidad, entre otras mejoras. Cuando supimos que venía una nueva generación de buses, pensamos inmediatamente en tratarse de los primeros en llegar a Chile con esta tecnología. Son buses, como lo comenté hace un rato, que tienen la última generación en tecnología, tienen mayor seguridad, cumplen todas las normas internacionales, y también, que es algo muy importante para nosotros, que son buses que contaminan menos. Es la primera incorporación que realiza la empresa, que espera en el más breve plazo hacer el recambio completo de su flota y así estandarizar a su servicio, que no tendrá mayor costo para el usuario. Ir mejorando en elementos como el que tenemos hoy día, que es sumamente importante, que es el acceso a las personas con reducida movilidad. Las personas con movilidad reducida normalmente no pueden viajar solos y tienen que tener cierta asistencia, y necesitan espacios diferentes. Hoy día, sin duda, que buses como este, con la tecnología que permite subir a una persona con movilidad reducida al bus de manera cómoda, es significativo y nos permite a nosotros prestar un servicio distinto. De vuelta de mano al público en general, que compra el pasaje día a día, que viaja día a día, y se le entrega un servicio estable y de mejor calidad para el viaje frecuente hacia Santiago. O si hay otras rutas que tienen altas cumbre, también he conversado con don José Manuel o con la familia Pérez, en lo cual ellos van a incrementar servicios en diferentes rutas, con pasadas desde el terminal de Talca hacia Constitución, Linares o Parral. Estos nuevos buses cuentan con sistema de seguridad que protege al conductor, también a los pasajeros, en caso de accidente, ya no se encontrarán con una estructura rígida en el asiento anterior, sino que se trata de una superficie blanda para reducir el impacto y las lesiones, entre otras ventajas. Tiene que ver con la norma antivuelco, como un producto estándar en toda la serie de buses de la generación Q8. Viene con una cápsula especial también para el conductor, para el efecto de proteger toda la parte de abajo, en caso de un accidente frontal. Los asientos también están diseñados de una esponja que permite que si el pasajero tiene algún accidente y se va a chocar contra la parte trasera del asiento delantero, el impacto es sobre una esponja, no sobre la estructura del asiento. Por lo tanto, ahí también tenemos un tema de seguridad súper relevante. La empresa incorporó estos modernos buses en sus viajes con recorridos desde las ciudades de Linares, Parral, Constitución, Talca y Santiago. Luego de ver esta noticia, vamos a nuestro primer corte comercial. Los esperamos en Maule Informa. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta con las noticias más destacadas de esta semana. El Ministerio de Salud incorporó un nuevo grupo de riesgo para el calendario de vacunación en contra de la viruela del mono. A continuación, en la siguiente nota. El Ministerio de Salud incorporó un nuevo grupo de riesgo a la vacunación contra la denominada viruela del mono. El proceso se realiza en la unidad especializada del hospital regional instalada en el centro diagnóstico terapéutico. Las personas pueden acudir a su vacunación contra la viruela del mono, además de recibir consejería de Sele Explica, hay un consentimiento informado, porque no interesa, el gobierno está interesado, sensibilizado en frenar esta alerta por la viruela símica. Se trata de un proceso voluntario y por ello es que la invitación está dirigida a grupos de interés, para quienes tienen conductas sexuales de riesgo, quienes registren contacto con personas con viruela del mono, personas entre 18 y 44 años que vivan con VIH, que tienen inmunodeficiencia, trabajadoras y trabajadores sexuales, o registren alguna infección de transmisión sexual durante el último mes. Y hemos dispuesto desde el 7 de diciembre la vacunación hasta ahora a 8 personas. Nosotros lo estamos realizando en el área de UNASES, ¿cierto?, de nuestro CDT, del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, donde hemos dispuesto las condiciones de espacio, infraestructura, equipamiento, insumos, además de la existencia de personal capacitado, no solamente para efectuar la vacunación, que es una vacunación distinta de otros tipos de vacunaciones que hemos tenido, como por ejemplo la del COVID, y además de la consejería que deben dar. Pese a que la mayor cantidad de casos en el país se han registrado en la región metropolitana, en el Mable se han detectado 13 casos, por lo que la idea es la prevención y reducir el riesgo de contagio. A vacunarse principalmente a la población ya señalada es de suma importancia, además recalcar también el llamado a realizarse los test rápidos de VIH. Como fundación estamos constantemente invitando y trabajando en pro de la prevención. Nuestra fundación se compone de jóvenes y adolescentes, por lo tanto ellos van a realizar todo este comunicado a través de sus redes. Ellos tienen un Instagram, la cual anuncian este trabajo que está realizando la Ceremi, invitar a los jóvenes también que estén en riesgo y acercarse a la vacunación. El objetivo es generar conciencia a la población de riesgo y de esa manera evitar que esta enfermedad se propague y se mantenga un efectivo control de ésta. Durante las últimas semanas las olas de calor han sido frecuentes en la región del Maule, es por eso que realizamos aquí en Canal 30 Multicom una nota sobre el cuidado de la piel. A continuación en detalle la siguiente nota. En las últimas semanas el termómetro en la región del Maule ha sobrepasado los 30 grados y se anticipa que durante los meses del verano aumenten los grados Celsius. Es por esto que ante las olas de calor en Canal 30 Multicom conversamos con la académica de la Universidad de Talca, María Teresa Muñoz, para que nos entregue recomendaciones para el cuidado de la piel como también desclasificar mitos de algunas prácticas que comúnmente la gente realiza para protegerse del sol. En el fondo hay que tratar de evitar exponerse al sol. Eso es lo primero. O sea, si yo puedo evitar exponerme al sol es lo primero. Lo segundo, si necesariamente tengo que exponerme al sol, tengo que cubrir idealmente gran parte de mi cuerpo con ropa liviana en este tiempo. Ojalá utilizar poleras manga larga, que sean de una tela de lino, que sea de algodón, que sea liviano, que no produzca tanta sudoración. Y aquellas partes como la cara, nuestras manos o eventualmente nuestros brazos, que no podemos, el cuello, que no podemos siempre protegerlos del sol. Si es que no utilizamos un elemento como un sombrero, hay que usar bloqueador factor sobre el 30. La especialista en salud indicó que el bloqueador factor 50 es el más indicado. Y con respecto a elegir entre un producto en crema o en spray, recomiendo la primera opción, ya que tiene una mejor fijación en la piel. Pero el mensaje principal es usar protector solar. Y si está constantemente expuesto al sol, es necesario que se aplique cada 30 minutos. ¿Usted considera que es importante y relevante utilizar el bloqueador a pesar de que esté nublado? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque los rayos UV igual atraviesan. Entonces es como una tranquilidad falsa el hecho de que esté nublado. Ah, por lo tanto no voy a usar bloqueador. Y sin embargo, seguramente más de alguna de las personas que a lo mejor va a escuchar o va a leer esta entrevista, se dará cuenta que alguna vez no usó bloqueador estando nublado y sin embargo igual sintió los efectos del sol. Así que en realidad, en esta época sobre todo, es necesario estar siempre protegido. Muñoz también hizo hincapié a la precaución que deben tener los padres con sus hijos, especialmente para niños de menos de 6 meses de edad. Lo ideal y lo que recomienda la Sociedad Chilena de Pediatría es que los menores de 6 meses no se expongan al sol, bajo ningún punto de vista. O sea, no llevarlos a la playa, no llevarlos a la piscina, no ir a las ferias navideñas, no exponerlos al sol. Pasear con ellos, pero en horarios que no sean entre las 10 y las 18 horas. Y por otro lado, si efectivamente ya es inevitable y que el niño va a tener que exponerse, que insisto, no es lo ideal, lo ideal es que no se exponga, aquel menor de 6 meses tiene que estar absolutamente protegido con sombrero, con ropa y no se aplican tampoco protectores solares, salvo con la indicación médica y lo que el pediatra indique. Pero en general, las lociones y las cremas de protección solar son para los menores de 6 meses, que debieran ser siempre de factor 50. El uso del bronceador para muchas personas es uno de los artefactos que no puede faltar a una salida a la playa. Pero para la académica, la aplicación de este producto solo tiene factores negativos a la piel. ¿Usted cree que es saludable, por ejemplo, recomendar el uso del bronceador? ¿Cómo se debería utilizar el bronceador? Es que la verdad no debiera utilizarse. No debiera utilizarse. O sea, la piel bronceada implica que hay un daño en la piel, hay un daño en la epidermis, eventualmente en la dermis de la persona y por lo tanto, claro, para una cosa social, desde el punto de vista social o, digamos, como cosmético, es atractivo para muchas personas tener una tonalidad o un color de piel un poco bronceado, pero de saludable no tiene nada y en realidad los bronceadores no debieran utilizarse. Para todas las personas que les faltó entregar su regalo a una persona o a un ser querido, no se olviden de visitar tienda virtual Multicom, en la que está ofreciendo ofertas hasta el 30 de diciembre. Quedan pocos días para que se celebre la Navidad, una de las fechas más anheladas para las personas y para otras es bastante complicada, puesto que la famosa tradición de los regalos se puede transformar verdaderamente en un dolor de cabeza. Es por esto que la empresa Multicom les tiene un tremendo dato, puesto que este año realizamos la promoción Viejo Pascuero a través de nuestro sitio web www.tiendavirtualmulticomtv.cl Bueno, nuestros productos que están en la tienda es para todo tipo de clientes, abonados o no abonados, pero nuestros abonados sí tienen un descuento para ellos del 25% y eso deben solicitarlo ahí en la página. Mayek TV, Ojo Dalcon y Lámpara Inteligente son algunos de los productos más cotizados de nuestra tienda virtual y todos ellos los encontrarás con precios bastante fuera de lo normal. Tenemos nuestra Mayek TV, que es nuestra Alexa, que tiene un 25% de descuento y con el descuento para el cliente que es abonado quedaría en 45.000 pesos. Tenemos también la lámpara que vale con el descuento al cliente le quedaría en 7.500 pesos. Súper, muy buena oferta. Nuestro Ojo de Halcón también tiene un costo de instalación de 10.000 más una mensualidad de 2.000. Con el descuento le quedaría la instalación en 7.500 y la mensualidad de 1.500 pesos. Esos serían los precios más atractivos que tenemos para nuestro abonado. Al ingresar a nuestro sitio web debe seleccionar el producto que desea comprar y para cobrar el descuento debe solicitar el cupón que saldrá en el portal y así podrá retirar sus productos en las sucursales de nuestra empresa Multicom. Bueno, a raíz de todo lo que está pasando a nivel mundial, ya el alza de los precios, también queremos darle una ayuda a nuestro cliente ahí con un 25% de descuento. Y a la vez promocionar nuestros productos también para que el cliente los conozca y pueda conocer más de ellos y poder hacer un buen regalo con nuestros productos. Considerando a todas las personas que por algún motivo no pudieron entregar a tiempo sus engañitos, en la noche del 25 de diciembre la promoción será válida hasta el próximo 30 de diciembre. Recuerden que el beneficio lo podrán adquirir todos los abonados de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Luego de esta nota vamos a nuestro segundo corte comercial. Los esperamos en Maule Informa. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta con las noticias más destacadas de esta semana. El próximo martes 27 ya es fecha para el desalojo en la población Las Américas del sector norte de Talca. En detalles vamos a verlo en la siguiente nota. El 2020 estos departamentos debieron ser demolidos. Fue en enero de ese año cuando se dio inicio con el primer bloc destruido. Sin embargo, la llegada de la pandemia lo complicó todo. Fue la excusa perfecta para que más personas se tomaran los departamentos pese al riesgo estructural que esto significaba. Lo que sumado a la presencia de organizaciones criminales que también irrumpieron en los departamentos ha hecho que esto se torne en un dolor de cabeza para las autoridades. Pero tendrá su fin porque ya hay fecha para el desalojo e inhabilitación. Pero es momento que el Ministerio de la Vivienda se ponga los pantalones y tome decisiones que son complejas y que son difíciles pero que requieren darle movilidad a proyectos urbanos. Nosotros no podemos detener el avance del desarrollo urbano y de la seguridad de las personas porque nos dé susto tomar una decisión u otra decisión. Hay que tomar decisiones difíciles en las ciudades para que las ciudades avancen. Y hoy día lo que hemos hecho es notificar el desalojo de algunos edificios en toma de las Américas que van a ser prontamente desalojados y además van a ser demolidos. Nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás con el avance del proyecto de desarrollo para el territorio norte y también con criterios de seguridad para familias que tanto lo esperan. Durante los últimos días un equipo de funcionarios del Serviu junto a efectivos policiales realizaron la notificación oficial de los desalojos. No hay vuelta atrás ya que tras la inhabilitación de los departamentos se procederá a coordinar la demolición de estos para dar paso a la recuperación del territorio con espacios públicos y comunitarios o un pequeño conjunto habitacional que responda a los nuevos estándares. El desalojo se va a desarrollar el día 27 de este mes o sea la próxima semana en ese procedimiento vamos a desalojar cerca de 25 departamentos que son los que hoy día nosotros tenemos el catastro de que están tomados acá señalar también que hay tomas que son transitorias gente que sabe que hay departamentos desocupados y llega y eso no nos permite a veces catastrarlo pero estamos hablando entre 25 y 30 departamentos que están tomados luego de eso se va a proceder de forma inmediata ese mismo día a la deshabilitación de estos departamentos para la jornada del martes existe una coordinación previa en la que participarán distintos organismos públicos resguardados por carabineros entendiendo que podrían registrarse algunos conflictos con quienes no quieran abandonar las viviendas ocupadas durante esta semana se desarrolló una manifestación en las afueras del hospital base de Linares en forma de protesta a las autoridades de la provincia en detalle vamos a verlo a continuación en la siguiente nota la salud pública sigue dando que hablar y es tanta la molestia de la comunidad en general que hoy llegaron hasta las afueras del hospital de Linares para manifestarse y exigir mejoras tanto para los funcionarios y funcionarias como para los usuarios que tal como ha denunciado nuestro canal deben esperar horas para poder recibir atención incluso en urgencias yo soy de la comunidad de Colbón de la localidad de Rari creo representar a muchos adultos mayores que estamos en esta situación precaria de salud no por la atención de los personales como dijo Manuel antes del personal porque yo no tengo nada que decir contra el personal pero si las instalaciones del hospital ya no están orientadas ya no dan mal ya entonces la atención suele pasar muchas veces suele ser una mala atención por lo que está pasando con las instalaciones del hospital y si para esto puede paliar un hospital de campaña bueno por favor que nos escuchen necesitamos eso porque ustedes lo ven yo no me puedo desplazar dependo de la ayuda de las demás personas y es importante para nosotros para mí como colbunese como hombre que vivo en el sector rural que venga algo un poco mejor que nos ayuden que estamos mal si analizamos los antecedentes locales hace algunos días le contamos sobre un adulto mayor que esperó por más de 10 horas en urgencias y que se retiró del recinto sin recibir atención médica un caso similar denunció el humorista Memo Bunke en sus redes sociales tras permanecer por horas a la espera de atención para su suegro en el hospital de Talca el caso que más remeció la conciencia pública fue el de un menor que perdió la vida en similares condiciones pero en el hospital de Puerto Montt entonces la pregunta es ¿qué hacer para mejorar esto? A nosotros principalmente nos preocupa enormemente los tiempos de espera que están teniendo nuestros usuarios acá en el servicio de urgencias y sobre todo la retención de ambulancia eso es un tremendo recurso que se está perdiendo y se queda acá estancado por horas porque no hay cama con las camillas de la ambulancia en las cuales nosotros tenemos que luego a propósito de eso realizar una espera con nuestros pacientes de todas las localidades que la comuna tiene que cubrir a espera de una ambulancia cuando podemos tener un infarto cuando podemos tener un infarto o sea cualquier riesgo vital y la ambulancia está entretenida acá por falta de de sala por falta de cama por los motivos que existan en el fondo lo principal dentro de todo y el objetivo es conseguir ese hospital de campaña para ir dando solución a esta otra problemática que yo imagino que no solamente se da de la comuna de Colgún también debe ser Yerba Buena y todos los alrededores que dependemos del hospital regional mediante un documento redactado por los convocantes y adherentes a la manifestación hicieron ver una serie de peticiones a las autoridades para poder mejorar la calidad del servicio y así dar una respuesta oportuna a los pacientes ante esto la delegada presidencial Priscila González se refirió y entregó la visión del gobierno ante el tema Sí, estoy en conocimiento de la manifestación y creo que siempre es legítimo que las personas se manifiesten acerca de demandas que son urgentes y necesarias para la población pero quisiera también señalar que nosotros estamos trabajando en inyectar recursos yo ya sostuve una reunión con la Seremia de Salud con este objetivo vamos a sostener otra reunión la próxima semana con el mismo objetivo porque a esta manifestación se han sumado algunos reclamos que hemos recibido como delegación presidencial y los cuales deben tener el curso que corresponde porque debemos garantizar la salud a nuestras vecinas y vecinos Es de esperar que estas peticiones sean escuchadas y solucionadas por las autoridades correspondientes considerando que la salud pública es un pilar dentro de la sociedad Ya estamos en temporada de verano y por ende también las frutas y verduras de la época no se ven en las diferentes estaciones del año es por eso que conversamos con una nutricionista para saber una dieta saludable y también de carácter deportivo a continuación en detalle la siguiente nota El verano El verano no solo es sinónimo de olas de calor sino que también es la época en que podemos disfrutar de varios alimentos que difícilmente los podemos encontrar en las otras estaciones del año como por ejemplo las cerezas sandías melones choclo duraznos en conserva entre otros Es por esto que en Canal 30 Multicom conversamos con la nutricionista Paulina Enríquez que nos entregó varias recomendaciones para realizar una dieta saludable con alimentos baratos y de la época veraniega El tema de las verduras que son más recomendadas van a ser las verduras idealmente verdes la lechuga la espinaca la selga y algunas cocidas obviamente que tienen también harta cantidad de agua que nos sirve para hidratarnos y el tema de la fruta aprovechar también la cereza la frutilla y no solo incluirlas como colación también podemos incluir arándanos en algún batido en algún jugo natural de fruta la idea es que sea lo más variada la alimentación y coloría y aprovechando las frutas y verduras que tenemos de esta época Algunas personas creen que si uno come frutas en la noche por su azúcar natural podríamos subir de peso sin embargo Enríquez indica que no necesariamente se deben prohibir estos alimentos en horario nocturno eso sí las personas que deben estar alertas son las que son resistentes a la insulina En la noche bueno depende porque si tenemos una persona que en realidad es resistente a la insulina diabética no se recomienda mucho de que la consuma en la noche porque probablemente no es que la fruta tenga azúcar tiene fructosa que es propia es un azúcar propia de la fruta es saludable pero para estas personas con esta patología probablemente nos puedan elevar mucho el azúcar aún más entonces la idea es que personas saludables y que tengan también esta patología las podemos consumir en la mañana pero no es por un tema de que vayan a engordar más que nada es por el tema de ir controlando en la noche y regulando el tema de la glicemia y de la insulina Para los deportistas es importante incluir en sus dietas alimentos saciantes es por esto que la nutricionista nombró alguno de estos alimentos y explicó cuáles son las características principales en sus componentes Mira, la más saciadora y la idea es que siempre combinemos es la lechuga que te va a dar saciedad y volumen si quieres hacerte como un bol de ensalada la idea es que le puedas agregar palta que te sacia bastante y las otras verduras pueden ser tomate pepino que ya son bajas en calorías y agregar alguna fruta que sea o sea alguna verdura perdón que sea cocida ya porque las verduras cocidas tienen más agua por lo tanto nos va a saciar más entonces le puedes agregar coliflor brócoli beterraga o zanahoria cocida etcétera y ahí la idea es que sea bien colorido y contundente en tiempos de verano es importante la hidratación puesto que normalmente en esta estación del año tendemos a tener una mayor transpiración la especialista indicó que existe una fórmula para saber cuántos ml debería consumir una persona al día para hacerlo personalizado uno debería ingerir debería multiplicar en una fórmula súper sencilla 35 porque serían 35 ml por tu peso y los litros te van a dar en ml y eso es lo que deberías consumir al día pero en general de forma general con 2 litros a 3 litros deberías quedar bien ahora si consumes más de eso también está bien porque en este periodo sudamos más entonces eliminamos mucho más líquido entonces si consumes de 2 a 3 litros o 3 litros 200 también va a estar bien que serían como 6 o 8 vasos de agua al día la idea es que sea repartido no junto a las comidas que sea entre comidas y ahí la idea es que puedas estar llevando tu botella de agua puedas hacer infusiones saborizadas etcétera es importante mencionar que no todos los líquidos hidratan el café por ejemplo hace todo lo contrario deshidrata en el caso de los té si contiene mucha azúcar no va a hidratar por lo que de preferencia se recomienda consumir agua o infusiones que sean con endulzantes TV Cable Loncomilla y Multicom Maule celebra la navidad con todos sus abonados es por eso que realizamos cada año el árbol de los deseos a continuación vamos a ver lo que pasó durante esta semana a los diferentes ganadores de la región del Maule a continuación en detalle la siguiente nota como cada año TV Cable Loncomilla y Multicom Maule realiza la tradicional actividad de fin de año el árbol de los deseos instancia en la cual estas empresas cumplen los deseos a nuestros abonados logrando así sus anhelos para esta festividad para algunas personas lo más importante de la navidad no solo son los regalos sino que la cena que simboliza la unión y un momento de paz con todos sus seres queridos es por esto que en esta ocasión en las sucursales de Linares y en Canal 30 Multicom les entregamos a los ganadores de esta edición del árbol de los deseos todos los insumos necesarios para que puedan disfrutar de una linda cena navideña yo fui a pagar mi cuenta y ahí la niña de la caja me dio una tarjetita y me dijo que la colgara que la colgué pero no pensé que era realidad de verdad no pensé cuando a usted le avisaron o lo llamaron para contarle que había sido el ganador cómo fue su reacción o qué sintió usted bueno alegría en todo caso y porque casi nunca me saco nada yo si eso lo dije chuta alguna vez le asunté algo pero bien bien me siento contento por él por la empresa está haciendo las cosas bien incluso la otra vez tú he entendido que hicieron una ranchera un show ranchero pero ese deber no puede existir por motivo de trabajo pero bien sí muy bien yo les digo mire yo veo esta noticia y cómo la veo usted porque tengo multicompos y ella no ve en el 30 porque no tiene multicón me dice pongan multicón para que vean la noticia a nosotros nos interesa la noticia de Linares lo demás no me interesa ya veo puro el canal 30 sí me encantó y yo lo puse porque yo nunca me he sacado nada pero yo aproveché de saludar también a todos los que trabajan acá para esta empresa porque siempre han sido muy amables conmigo y todo eso así que no lo encuentro muy bueno que la gente ponga sus deseos ahí por supuesto que TV Cable Loncomilla no se queda atrás e hicieron también la entrega de regalos a clientes de la comuna de Villa Alegre la señorita de la caja me dio un cupón dos cupones y puse yo y no ya hay que poner realmente entonces lo que yo quería nadie me lo puede dar solamente el de arriba que salud que salud porque estoy media enfermita entonces yo puse una caja de alimentos porque no iba a pedir una tele o no sé pero pero eso fue lo que se me ocurrió y yo tengo re mala suerte entonces ahora salí cuando me llamo y que no puede ser le avise a mi hijo me dice mamá me dice no te será una estafa me dice no sé le digo yo ¿qué le parece que se puede hacer realidad este deseo que usted tenía de navidad? mi señor lo hace todo está en las manos de él así que primeramente mi señor y después le agradezco a todo lo que me han entregado en este momento conforme con la empresa de TV Cable en comillas Multicomaule ¿le gusta el servicio que presta? sí pues sí ya cuanto de que mi hija empezó a estudiar ahí yo lo fui a contratar agradecer nomás y agradecerle a todos ustedes y agradecerle viejito me acuerdo que me me mandó la suerte TV Cable Longcomilla y Multicomaule es sinónimo de comunidad nuestro mensaje principal es que nuestros clientes estén cómodos con nuestros servicios y no solo eso sino que entregamos herramientas de última tecnología conectando a los maulinos yo tampoco me canso de decirlo siempre estamos pensando en nuestros clientes en los avances en la tecnología siempre estamos trayendo innovación somos los primeros en traer cada tecnología siempre pensando en ellos en su bienestar y que tengan siempre la primicia luego de ver esta nota ya damos por finalizado Mau le informa con las noticias más destacadas de esta semana los dejamos cordialmente invitados a que sigan viendo nuestra sintonía que tengan todos unas muy buenas noches gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina